RISP Y el callejón se despejó Te dejaron ir y luego lo desmantelaron La cuestión es que el que conducía llevaba una placa en el cinturón En resumen, los maderos tenían un soplo y tú cargaste con el muerto Así de simple Yo los vuelo a un kilómetro de distancia Los mantendré ocupados Pero también puedo enfrentarme a ellos Bueno, tardaste mucho en gastar toda la pasta que me robaste ¿Qué has equivocado? Esta zona es para conductores serios Ni ladrones ni cobardes Me has hecho esperar Me sorprende que seas tan estúpido y aparezcas por aquí ¡Vamos! 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 Oye Yo solo quiero correr Es lo que siempre he querido Si lo que buscas es averiguar lo que pasó Es posible que pueda ayudarte Fue una gran noche aquella En un segundo se voltó un carer Yo intentaba mantener la calma y me dio un incumulador Entonces vi a Nikki en el suelo La verdad es que juraría que el tipo que la derribó Tenía la misma bolsa que ella Yo puedo ayudar Soy uno de los mejores pilotos de la ciudad Y lo sabes Así que El genio lo ha averiguado todo No podías dejar las cosas como estaban Ganábamos pasta por un tubo Tú limpiabas tu nombre ¿Qué más querías? En fin Las cosas han llegado más lejos de lo que yo esperaba Así que voy a tener que venderte ¡Señor Kroll! ¡Vamos! No dejé que te llevaras mi dinero la primera vez Porque iba a cambiar ahora ¿Qué pensabas? ¿Que iba a poner pasta para salvarte de este fracasado? ¿Y luego sentarme a ver cómo invadías mi territorio? La codicia siempre ha sido tu problema Tienes mucho que aprender sobre la primera división Esta ciudad es mía Y ya va siendo hora de que desaparezcas Es Kroll Lleva este bug al garaje La función ha terminado Gracias Gracias por cambiar de opinión Soy un cazarrecompensas Y siempre me pagan Asegúrate de que sea así Oye Oye cuando la gente dice te lo dije Así que aquí va Alguien de tu equipo andaba por allí aquella noche Y su historia es diferente de la que me ha contado Darius El tema es Que ambas historias parecen encajar Alguien sobornó a la pasma Alguien te dejó escapar Y alguien cambió las bolsas Ahora sé quién es ese alguien A Darius le gusta dirigir el cotarrao Pero hay algo que aún no sabe Parte del trato con Kross es que yo corro contigo ¿Podrás soportarlo? No eres el único que tiene cuentas pendientes Ahora Larguémonos de aquí Tenemos que ponernos al día Sí ¿Qué? ¿Nicky hizo eso? Necesito un equipo motivado No conoces esta ciudad Si supieras lo que te espera No te lo pensaría estos veces No te lo pensaría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!